hola hola a todos cómo les va cómo les va bueno aquí tengo la segunda parte y última de el poncho en dos agujas o palillos en este caso es un modelo para niñas o niños ok y les voy a enseñar cómo hacer las terminaciones de la parte de abajo y dónde y cómo tomar para hacer las mangas y recuerdan hasta ahora le habíamos les había enseñado bueno cuántos puntos van aquí como dividir si yo siempre lo hago en puntos pares para que de esa manera pueda tener 20 puntos a cada lado para las mangas hombros y brazos y después 30 puntos para la espalda y 30 puntos para el frente también acá pueden ver que esta era la unión porque yo trabajo uniendo los puntos con los palillos circulares no los dejo abiertos y después le pongo botones eso se los voy a enseñar hay varios truquitos para hacerlo fácil 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 y rápido lo primero que van a aprender es una vez que hayan terminado el largo deseado si yo les cuento este poncho lo hice con lana de la marca ucril baby ya car ok y simplemente como es un poncho para una medida pequeña no más de tres años entre dos y tres años lo hice solamente con un ovillo y palillo número lo hice con palillos número tres y medio que hay ahí se los voy a mostrar bien para que vean la medida del palillo en realidad sinceramente se teje muy rápido bueno si encuentro el número chicos evidentemente se teje muy 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 rápido ok aquí está por aquí andan las medidas de bueno no lo van a llegar a ver creo pero bueno lo hice con palillos tres y medio si se teje muy rápido de verdad verdad que se teje muy rápido como es en punto jersey uno del otro o uno de los truquitos que sí que vamos a aprender también en el día de hoy es que el punto jersey en palillos es el punto que menos lana consume ok así que sepan que realmente esta lana fue sumamente rendidora con un solo ovillo un solo ovillo de la marca ucril de baby ya car fue suficiente para realizar este poncho además utilice muy poquitito de este gris perla finito de revés derecho ok para hacer los bordes y ahora vamos a hacer las mangas otra de las cosas que les voy a decir entonces para poder continuar con este poncho en realidad para terminarlo el borde el borde es exactamente igual al borde que hicimos en el cuello si hicimos elástico doble al final le hacemos elástico doble como también lo vamos a hacer en las mangas si o si le hicimos elástico simple lo vamos a hacer elástico simple también pueden hacerlo en punto arroz tienen mil variedades para hacerlo no es cierto eso depende de ustedes de lo que a ustedes les guste por lo tanto que van a hacer sin disminuir sin aumentar sin hacer absolutamente nada una vez que terminaron esta lana del cuerpo para hacer el borde simplemente cambian el color del ovillo y respetan la misma cantidad de vueltas que hicieron en el cuello yo siempre en el cuello sea la medida que sea para la talla que sea en el cuello elijo siempre hacer ocho vueltas de punto elástico en este caso elástico doble y acá también elegí hacer ocho vueltas de elástico doble ahora les voy a enseñar cómo retomar los puntos porque hay un truquito para que la manga se note lo menos posible que los puntos son retomados ok y que no continuamos porque podríamos haber continuado pero es como demasiado cálculo ya este modelo este diseño de poncho fácil rápido y práctico deja de ser práctico si tenemos que hacer demasiadas cuentas y calcular a dónde vamos a cerrar entonces directamente cerramos una vez que hicimos las ocho vueltas de punto elástico doble en mi caso cerramos todos los puntos y por acá está el remate si cerramos todos los puntos unimos el último punto con el primero total después vamos a esconder nuestra lana y esto no se va a notar y terminamos de esta parte del poncho ahora vamos a ir con las mangas cómo voy a retomar las mangas bueno primero voy a con voy a tener bien en claro cuál es el frente cuál es la espalda y cuáles son los brazos o los hombros el frente es el que más puntos tienen recuerda y se nota miren este es el frente este son los hombros ven que se nota que tiene menos puntos bueno el que tenía los 20 puntos que habíamos dejado eso lo doblan si lo presentan al costado buscan si nuestro dibujito que fuimos haciendo a lo largo de todo el poncho y lo ponen juntitos esto para que es para centralizar bien 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 el centro el medio valga la redundancia y que centralizar el centro para ubicar bien cuál es el medio de nuestra manga donde nosotros vamos a retomar los puntos para hacer la manga una vez que lo tenemos perfectamente doblado vamos a contar vamos a contar los puntos para saber a dónde vamos a empezar si en este caso yo tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 puntos me parece que es un ancho suficiente para la medida que estamos haciendo entonces yo sé que tengo que ir a 34 puntos y entonces esto para no utilizar marcador de puntos ni nada por el estilo 34 más estos dos de acá 36 si no hacemos los 34 ustedes eligen si en este caso les repito en esta medida entonces lo desdoblo y a donde debo comenzar si ahora de esta manera de acá para allá voy a retomar los puntos como los voy a retomar de esta manera voy a tomar mi palillo con el mismo palillo que tejí absolutamente todo el poncho no hice cambio de palillos ni en el cuello ni voy a hacer cambio de palillos en las mangas ok todo con el mismo palillos en este caso como les digo tres y medio y cómo voy a poner el palillo para tomar este punto no lo voy a hacer por aquí sino que lo voy a hacer por el centro abro el tejido si ven que abro el tejido para que ustedes lo puedan observar mejor ven en mi espiguita que sería el punto bajo o punto derecho bueno por el centro si por ahí voy a introducir el palillo voy a tomar la hebra de la lana voy a hacer como una especie de huequito nudito una vez que pase el primer una vez que pase el primer punto entonces paso el primer punto hago un nudito de gente tengamos la precaución de dejar una hebra larguita para después con una aguja de costura de lana poder esconderlo vieron que le hice solo un nudo simple porque porque a mí me gusta arrastrar por tres o cuatro puntos el nudito para que después quede bien escondido y no se suelte por cualquier cosa entonces por el centro pincho el segundo punto voy a hacerlo de la misma manera por el centro ustedes dirán sí bueno pero te queda esta gordura pero esto va a ser que pareciera que yo estoy continuando con el tejido si se va a notar pero del lado de adentro y del lado de afuera muy levemente se va a notar que son puntos que yo retome sí o sea que corte la hebra y luego los volví a tomar monto este punto acto si una vez más ven que les digo yo voy arrastrando el nudito ok en el punto del revés otra vez por el centro hoy no se foco por el centro si ven por el centro retomo el punto una vez más recuerden que siguen 34 veces bueno acaban tres el otro punto revés ven como lo hago el final tiene que quedar montado sobre mi palillo hago el punto y ahora vuelvo a hacer el nudo y una vez que hago el nudo ahora si lo hago doble y ya lo dejo para esconderlo cuando lo tenga que esconder entonces voy a montar vuelvo a repetir la acción punto derecho por el centro del punto lo monto y así voy a montar absolutamente todos los puntos hasta contar en mi caso los 34 que yo dije que íbamos a hacer esta manga una vez que yo tengo montados en mi caso repito los 34 puntos en el palillo voy a mostrarles cómo queda del lado del revés ven que queda como si fuera una bueno esto es por la forma en la que montamos los puntos pero si ustedes se fijan ven que del lado del derecho pareciera como que no están retomados si es la manera en la que más prolijo queda entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a hacer 25 vueltas ok en este mismo punto en elástico doble 25 vueltas respetando este punto entonces a qué me refiero con eso si en esta vuelta no nos en la primera vuelta no nos vamos a dar cuenta si lo vemos de frente entonces lo vamos a tener que ver así perdón si lo vemos del revés lo vamos a tener que ver de frente pero si seguimos estos dibujos aquí nos damos cuenta que es punto revés dos puntos revés dos puntos derecho dos puntos revés ok para que quede exactamente igual entonces haríamos dos puntos revés luego dos derechos y así hasta terminar esta vuelta si hasta el final ahora les voy a mostrar terminando esta vuelta como queda fíjense yo ya terminé la primera vuelta desde que retomamos y prácticamente ni se nota el cambio ok se nota que hay una rayita pero no se nota el cambio fíjense voy a hacer un par de vueltas más les voy a mostrar cómo queda terminado el cambio y vamos a hacer el último detalle del poncho y listo ahí vuelvo bueno acá yo ya hice como cuatro vueltas por lo tanto aquí vemos si una vez que terminamos ven como queda de este lado y ven como queda del lado del revés ya les digo no se va prácticamente a notar una vez que esto se vaya estirando no se nota miren yo ya lo voy a estirando y no se nota para nada que yo tuve que retomar puntos ok simplemente por la manera en la que les enseñe cómo retomarlos una vez que terminamos de hacer en este caso por este tamaño que hice las 25 vueltas en el punto elástico doble cerramos nuestros puntos rematamos la hebra y una vez que rematamos la hebra lo que vamos a hacer es vamos a coser supongamos que perdón